Yeah, 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 yeah Y sonamos como un golpe en vuestra cara Nada pararás, te balas, homo en todas las ventanas Me corro en la almohada del Zana Dirty Flow Crew, directo de Santa Clara Vétanos, somos tres, esa no y ese El claro cliché, chicles pa' chocho sin fe De momento demostremos quién es menos Por los pelos de los huevos Bebo veneno del bueno y fumo sweets Animens en mi copa como miel A ti te salves en un pastel Tonita, mi cubritera rota, trae pelotas Dando el cante casi siempre como notas que he hecho Penso, osté en este sonido ejemplar Viene el exo y arte, gritar de FK Faltan whip de drama y el puto Zana Mañana más pajas para aclarar nuestra vida ya Damos más de sí que las medias de la plaza Ven a 20 Madrid en un curro que amenaza Sobre un día gris ningún perro no se alcanza Tendrá sobre ti la punta de esta lanza Cómodo, como no jodo los coros Todos los locos los coloco con costo Mierda enfermiza que se trae a gusto Con susto, hasta que se queda a gusto Basto, un cuadro en un reino Xavi me la centra, soy nexo y la peino Eino, nadie me ladra Va por la escuadra, fijo que no te cuadra Bien, traigo pa' tu oreja, pa' tu sien Y si no te gusta pues te digo que te ven Cien por cien, nos puede costar Aquí con la flecha en el corte pa' tu yugular Soy el boca suche que no escucha Rompe la ucha y coge chito pa' pillar, triva y chofa Me tiro faroles, tiro piedras a farolas Me hace falta una dulcita y sonarme ya la tocha Cualquier cosa que me pidas enseguida te la niego Soy muy mío, muy jodido por todos mis recuerdos No muerdo el culo del lapicero Pero te como el trasero así que no olvides traerte El tanga puesto, molesto al madrileño pa' que se haga un tema Sé que esta tarde mi habitación apesta a la fetas Y eso me la pela Venís a recordarme que yo soy el perro viejo Que a los vecinos molesta hoy sin siesta Pero manteniendo la tripita cervecera Y fardando de ella Este trago sudo porque aquí estamos muchos Y con mucho orgullo en SK haciendo esta mierda Y con mucho orgullo en SK haciendo esta mierda